Por una presunta actitud moral por parte de un hombre identificado como Rosben Durán Alfonso de 31 años de edad, se le realizó la audiencia de legalización de cargos, en la cual las autoridades como la Fiscalía acusan de un abuso sexual contra varios menores de edad. El hecho al parecer se habría registrado en el barrio Planada del Cerro. El hombre fue detenido ayer en la tarde y presentado ante las autoridades, al parecer tres menores, entre ocho y diez años de edad, habrían sido objeto de exhibiciones sexuales por parte de este hombre que mostraba sus genitales. Al parecer la comunidad, luego de la denuncia de uno de los menores, alertó a las autoridades quienes solicitaron la orden de captura a Rosmer Durán Alfonso de 31 años de edad, se le determinó la medida de aseguramiento ante un juez de garantías.